El entrenamiento conjunto de los karatekas de la categoría escolar y juvenil con la preparadora de los de ese nivel, además de que el metodólogo provincial asume el papel de entrenador de los colegiales, están entre las estrategias adoptadas en Cienfocos por la dirección del deporte para enfrentar la falta de fuerza técnica. En tal sentido, a Tete y al comisionado de la disciplina en el territorio comentan. El año pasado yo cogí media de oro en Trio Gata y ya este año nos estamos preparando para la gata individual y es la gata por equipo con dos nuevos integrantes del tribo y estamos entrenando todos los días para alcanzar el oro nuevamente. Ubicar nuestras ocho provincias es el objetivo, pero mantener el quinto lugar creo que va a ser un reto muy difícil para la gata. Por estrategia tenemos la gata equipo y la gata individual, por ejemplo, trabajando con el juvenil, porque las fechas de competencia son bastante cercanas y estamos trabajando en ello. Actualmente el territorio tiene una atleta en el equipo nacional, con una cantera de varios deportistas en la categoría escolar evaluados de perspectiva inmediata, que constituyen una cantera de atletas nada despreciable en la intención de la provincia de preservar el aporte de karateka sin fogueros a los centros nacionales. Es ahí la importancia de buscar las alternativas ante el éxodo de la fuerza técnica en la Perla del Sur. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.